General Joaquín Crespo partida La alargada es bastante pareja, viene de la propia Cantaura a la delantera, la persigue la Restinga Ataca para el tercero Golden Park, para el cuarto la llevo a burla Luego corre el ejemplar Tierra Viva con Grosey y quedó Durient en el último lugar La Restinga se ha venido a la delantera en el clásico General Joaquín Crespo De la temporada oficial de 1992 La escolta Cantaura, viene Golden Park para el tercer puesto En el cuarto la llevo a burla, luego Grosey, después Tierra Viva y sigue última de Durient Está dominando la situación, la llevo a la Restinga pero Cantaura no la deja escapar y la controla Sigue en el tercer puesto Golden Park, 23-1 los primeros 400 metros La Restinga domina la carrera, segunda Cantaura, tercera Golden Park, en el cuarto corre burla Quinta Grosey, después lo hace Tierra Viva y última continúa Durient, bastante lejos Cuando van a la recta de enfrente, la Restinga domina el clásico General Joaquín Crespo De la temporada oficial de 1992, los 1200 en 1-13 Cantaura conserva el segundo y Golden Park anda en el tercero Burla, corre cuarta, Grosey anda quinta, después sigue Tierra Viva y permanece última muy lejos de Durient Cantaura contra la Restinga y la llevo a Golden Park por la parte exterior de la pista Cantaura por fuera cae sobre la Restinga, mientras que la Restinga insiste en la lucha Cantaura está desplazando por la parte exterior de la pista y se viene Cantaura con el aprendiz Carlos Andrés Olivero Ataca por dentro la yegua burla con Juan Vicente Tobar y viene a tratar de comprometer a Cantaura Cuando giran la última curva, la milla 1-38-1, entran en la recta final Cantaura domina con Carlos Andrés Olivero y se escapa la pupila del senador Sisto González Pérez Sola en la punta la yegua Cantaura para lograr la triple corona de yeguas de 1992 Cantaura para todo el mundo con el aprendiz Carlos Andrés Olivero Les ganó Cantaura el clásico Joaquín Crespo de 1992 Segunda Tierra Viva, tercera Burla, cuarta la Restinga, quinta de Durient, sexta Golden Park y última la Mora Grosey Gracias por ver el video